3. De los temas que nunca pasarán de moda, se llama, aunque no sea conmigo de sí. Aquí hay un ensayo. Este ensayo. Que todo en tu vida sea bueno, que encuentres cariño sincero, pero no fue lo que esperabas. Mereces la gloria y yo no te doy nada. Aunque no sea conmigo, aunque no sea en mi cama. Que no te falte abrigo, que seas quien amara. Mientras tanto yo muero, en estar hecha en el alma, por no tener tu amor. Mereces la gloria y yo no te doy nada. Por favor. Mereces la gloria y yo no te doy nada. Tengo lo que lo que esperaba Porque mereces la gloria Y yo no te di nada Aunque no seas conmigo Aunque no se me calma Que no te falte abrigo Y si eres bien amada Mientras tanto yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Mientras tanto yo muero Con escarcha en el alma Por no tener tu amor Tu amor Lo mejor de mi vida Dios me besa